Dímelo familia de YouTube, bienvenidos a mi canal y en el vídeo de hoy les traigo toda la información que sabemos hasta el momento sobre finalizar y donkear en el canasto en NBA 2K23. Así que si durante el vídeo te va gustando lo que estás viendo, deja tu like, suscríbete al canal y prende la campanita que estamos junto a los 650 suscriptores que estamos ahí, ahí, ahí. Así que nada, vamos al vídeo de una. Bueno, por ello ya NBA 2K23 está a la vuelta de la esquina, eso es ya mismo, entiendo que faltan 24 días para cuando estoy subiendo este vídeo y como ya les había mencionado, en este vídeo vamos a hablar del nuevo enfoque que tiene NBA 2K en esta versión del juego, en este nuevo juego. Así que antes que nada, típico y cultura en el canal, van a tener un gameplay de fondo, en este caso un gameplay que me llevó a las finales de una liga de la FLW o la FWL, la van a ver en pantalla. Así que nada, vamos a comenzar hablando, que van a poder ver en pantalla el nuevo enfoque que tiene NBA 2K23, se los voy a leer, perdonen que tengo aquí las notas, y dice, y cito, los escuelos pequeños tenían numerosas ventajas sobre su contraparte más alto, ¿verdad? Los bases 5-10, los 5-8 tenían más ventaja ofensivamente contra la defensa, mucho más alta. Y los tiros desde afuera dominaron los partidos en línea. Para aportar más autenticidad a nuestro juego, observamos cómo se desarrollaban los juegos virtuales en comparación con la NBA en vida real. Sabemos que este juego es un juego de NBA, así que tiene que tener algún ingrediente de lo que es la NBA en la vida real. Así que eso es bien importante que nos traigan algo que esté pasando en la NBA en la vida real. Y nos quedó claro que necesitábamos poner más atención a los slashers. Los slashers son los que entran en la pintura, los que atacan el canasto, los que donquean por encima de todo el mundo, los que se especializan en eso, ¿verdad? A quienes les encanta el terminal en el R, debo decir, disculpen. Así que, por ello, este año el meta puede estar más que claro. Aunque, obviamente, todos los años va a estar el tiro exterior, la defensa, los bases que se encargan entonces de solamente organizar el juego de playmaking, no solamente pasar el balón. Pero aquí NBA2K nos puede estar dando un tip, ¿verdad? O lo que llamamos un spoiler, de cuál puede ser más o menos el meta en NBA2K23. Que posiblemente vuelvan los two-way finishers que se encargaban de defender y de anotar debajo del canasto. Pueden venir los centros para el parque 6, 9, 6, 10, que sean two-way finishers también. O solamente los finishers que tengan un poquito de defensa. También puede volver uno de mis builds favoritos en NBA2K20, que era el multiposition defender, que ese build hacía casi de todo. No tiraba muy bien, ni tenía mucha organización. Pero en el lado defensivo lo hacía de todo. Era un Draymond Green. Yo veo ese build como un Draymond Green. Puedes defender cualquier posición. ¿Ok? Así que ya tenemos una pista. Una pista o una pizca. Son dos cosas diferentes, pero como lo quieran, llamar. De cuál puede ser el meta. En 2K23. Así que también pueden volver los famosos BP build. En 2K20 que tiraban y finalizaban en el canasto. Así que muy importante eso. Ok, coreyoso. Continuamos con el segundo punto. Y es que este año en 2K23 vuelve el medidor de mate. Disculpen por el mensaje. Vuelve el medidor de mate. Que es ese circulito que tienes que llenar como si fuera un tiro. Pero en este caso en un mate, en un donqueo. Así que vuelve. Que conste que esto se usa mucho para forzar volcadas, mates, donqueos difíciles en tráfico. Pero bien importante, vienen unos comandos nuevos que lo van a poder ver ahora mismo en pantalla. Y vamos a irle en orden. Recuerden que si hundes el análogo derecho hacia arriba. En este caso hacia arriba y lo dejas hundido hacia arriba. Tu jugador el balonqueal con las dos manos. Ok. Si mueves el análogo derecho, siempre va a ser este análogo. Hacia la derecha, balonqueal con su mano fuerte. Su mano fuerte es como haga el jugador y con qué mano tú quieres que tire. Ok. Pues la llevando el análogo a la izquierda, balonqueal con su mano débil. Aunque Mike Wang confirmó, ¿verdad? O esto fue lo que él comentó. Que si tú haces tu build con su mano fuerte izquierda. Si le das al análogo derecho hacia la izquierda, va a hundido con la mano izquierda. El análogo derecho, si lo llevas al sentido, ¿verdad? A la dirección donde esté su mano fuerte. Pues con esa mano va a hundido. Ok. Si llevamos el análogo derecho hacia abajo, va a ser una colgada de la balonqueal. ¿Verdad? Va a hundir, no sé si es con una mano o con dos manos, pero se va a quedar en el canasto ajeguindado. Lo que podemos ver en pantalla en estos momentos, que es que Sion Williamson se queda ajeguindado, ¿verdad? Del canasto. Si le damos hacia abajo y luego hacia arriba, va a ser un mate a una mano con estilo. Ok. Va a ser como un slushy down con una mano. Si le damos viceversa, que es hacia arriba y luego dejarlo hundido hacia abajo, va a ser una clavada de habilidad normal con medidor. Ok. Va a ser un donqueo súper normal. El que te salga según el paquete de donqueo que tengas puesto en ese jugador, pero con el medidor. Lo que tienes que darle el timing para que salga verde, para que salga... Eh... Qué sé yo. Slily late, Slily early, y etc. Si le das doble hacia abajo, o sea, un tap, y luego hacia abajo, va a ser una clavada de habilidad y colgada del agro con medidor. Ok. Va a ser un donqueo normal. Puede ser un flash y puede ser un donqueo normal. Depende obviamente del paquete que tengas de donqueo. Y se va a quedar al ajeguindado del canasto, pero vas a tener que hacer el medidor. Ok. So, siempre que hagas cualquier tap a la nueva derecha y lo bajes luego del primer tap, va a ser con medidor. Ya tenemos eso explicado. Por ello, cualquier cosa que conste, esto entiendo que esto es solamente para anexion. Cualquier duda, pregunta que tengan, me la pueden dejar en los comentarios que yo los voy a contestar con todo el amor del mundo. Continuamos con ello, con que ya les había mencionado, ¿verdad? Que el enfoque de NBA 2 cae en este año, en esta versión del juego, es darle más amor a los slasher, o sea, los que finalicen en el canasto. Así que añaden, ¿verdad? O trabajan nuevamente lo que son las finalizaciones en el canasto con elegancia. Y entre ellos incluyen, que ya creo que todo el mundo conocemos esto, el hopstep, que es un pasito de al lado y brincas el canasto. Ok. Tenemos el Eurostep, que es un paso aquí y vuelve para acá. Un paso aquí, un paso allá. Y el Cradle Dunk, que yo creo que todo el mundo lo conocemos, que es el Moonwalk de Michael Jordan, que se pone el balón aquí, como que le da una vueltita y la donkea, van a verlo en pantalla, ahora mismo con un clip. Todo eso vuelve con ellos, ¿verdad? Todo depende también, vamos a ver la versión final del juego, a ver cómo se van a poder hacer esos movimientos. Entiendo que los comandos que les haya mencionado para donkea, pero tienen que ser con el turbo hundido para que pueda hacer estos comandos y esos donkea. Me imagino que hacer estos pasos como el Hopstep, el Eurostep y el Cradle Step, me imagino que va a ser sin el turbo. Y adicionalmente también van a volver, o sea, van a trabajar más o mejor, no sé cuál lejos cuando la sacas de tu cuerpo y con el cuerpo proteges la defensa, en este caso si la defensa está en este lado, entonces un Scooplayer de este lado, para que entonces la defensa no te pueda llegar. Así que me imagino que todos estos pasos de bandejas van a ser solamente sin el turbo y los dedos más atendidos en que va a ser con turbo, ¿ok? Igual, como todos los años, tengo entendido. Las insignias, corrillo, bien importante, el tema de las insignias de finalización, se las voy a buscar rapidito por aquí. Ya yo las haya tocado en un vídeo, se los voy a poner aquí arriba, más o menos, que lo pueden ir a visitar para que vean todas las insignias que fueron removidas, que fueron añadidas, que fueron trabajadas nuevamente, pero vamos, vamos por aquí, vamos por aquí, ok, tenemos de las insignias de finalización, tenemos el baladizo, que es el slithery finisher de toda la vida, que hace que sea más fácil reunirse a través del gráfico, evitando colisiones, choques y fogos, ok, esto es para evitar la defensa y esquivarlo más que pueda. Tenemos machacador, o en inglés, masher, que aumenta la capacidad de terminar dentro de los layups sobre los defensores, ok, estos son los layups, bien importante, son layups, bandejas, tenemos hechicero aéreo, que es la capacidad para completar con éxito, layups y putbacks, y putbacks, perdón, ok, tenemos Bully, que la compara con Giannis y LeBron, también puede ser que no se leen, que es capaz de terminar fuerte, alcanzando el tráfico, es como un contact finisher de 2K20, ok, eh, Don Kiel, con que choques con la defensa, ok, esto es para hacer posters y etcétera. Y, bien importante, una insignia que fue eliminada, fue especialista en anzuelos, ok, hook specialist, que es lo que hace, lo que tira los ganchos por encima de la defensa, lo que eran dos cadenas que estaban en fotos, como jugaba Karen Andrew Diabalos, ok, esa insignia fue removida, ok, vamos a ir terminando por aquí el video, con ello, ya lo último, bien importante, es un tweet de Maiwan, que van a poder, que están viendo ahora mismo en pantalla, y es que dice, que el driving don, verdad, el mate penetrando hacia el canasto, dicta cuán fácil va a ser para ti, que te den un tapón en tus intentos a los donqueos, ok, depende de tu atributo de donqueo, va a ser lo mismo que va a dictar cuán fácil o difícil va a ser darte un tapón a ti, cuando vayas a donquear el canasto, ok, y es importante que los donqueos flashy, los donqueos pues bien lindos, en un cárter, un trisiste y todo eso, van a potenciar tu takeover, verdad, tu baja de takeover, mucho más rápido que si haces un donqueo básico, ok, los backscratchers, que yo creo que es cuando te pones el balón aquí, los wheelmills, los tomahawks y otros flashy donqueos, van a ser mucho más fáciles, mucho más difíciles para bloquear en general, ok, so, me imagino que esto es para donquear más en el parque, porque en Pro Bank, que hay mucha defensa, que se defiende mucho mejor, en Heck, aunque en Heck hay menos defensa, hay menos nivel, así que me imagino que todo eso va a ser más para parque, ok, y nada, por ello, esa es toda la información que les tengo sobre la finalización en 2K23, eventualmente, les voy a traer un vídeo de lo que sabemos hasta el momento del tiro en 2K23 también, así que, nada, espero que les haya gustado el vídeo, si les gustó el vídeo, dejen su like, suscríbanse en el canal y prendan la campanita, estamos a jumbo de los 650 suscriptores para eventualmente ir a los mil y crecer a esta familia y ser un increíble contenido para ustedes, así que nada, los veo en el siguiente vídeo, y se cuidan con ello, por favor, se cuidan, los veo, perdón, bye.